Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro buen amigo Luis. Nuestro buen amigo al que le voy a dar las gracias en un par de ocasiones más que merecidas. La primera, por supuesto, la más importante, ya sabéis. Estos vídeos, para solicitarlos, tenéis aquí abajo las instrucciones, y Luis ha sido uno de los que ha decidido encargarnos uno de estos vídeos. Con lo cual, muchísimas gracias por confiar en el equipo de Acción Cine para esta labor. Aquí abajo, tenéis la descripción, en la descripción tenéis las instrucciones, y Luis las ha seguido para conseguir que hagamos este vídeo. Así que, de corazón Luis, de auténtico corazón, muchísimas gracias. En segundo lugar, por supuesto, por haberme elegido a mí. Somos tres personas en las que nos encargamos habitualmente las videocríticas, de las críticas a la carta, en este caso, y es un auténtico honor y un placer que uno de vosotros decida que yo sea el responsable de la crítica. Así que, de corazón Luis, muchísimas gracias por haberme confiado esta tarea complicada y compleja hoy, pero perfectamente disfrutable. Porque además, nuestro buen amigo Luis me ha pedido que revise una serie a la que yo le tengo un enorme cariño, y en la que es... Espero poder explicarlo durante el vídeo, pero es tremendamente complicado, si no imposible hacerle una crítica. O sea, se puede analizar, se puede revisar, se puede estudiar, pero los cambios en la serie han sido tan grandes a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que esta serie llega a nosotros, teniendo en cuenta que es una serie que tiene varios récords Guinness, y teniendo en cuenta que es una serie que nos ha dado momentos magistrales, y algunos menos magistrales, en los últimos años, es muy complicado, muy, muy, muy complicado, analizar de forma completa y compleja toda la serie. Y lo que ello implica, de momento, ahora mismo, porque van por la temporada 12, camino de la 13, que ha sufrido un pequeño revés por el COVID, y porque ha habido muchísimos cambios, y evidentemente, esos cambios son muy radicales en una serie, y no es sencillo hablar de ella. Pero vamos a intentarlo. Primero, porque es una de las series más importantes de la historia, eso lo tengo clarísimo, y creo que una de las tres series más importantes, posiblemente, alguno me va a crucificar por decir esto, pero seguramente en ciencia ficción sea la serie más importante, junto con Star Trek, de la historia. Y alguno me dirá, hombre, cómo no mencionas Galáctica y tal, si Galáctica, yo adoro Galáctica, está por aquí en la caja completa, y tengo, o sea, Galáctica es amor. El día que pude entrevistar a Ronald de Murph fue uno de los días más bonitos de mi carrera, porque adoro a ese hombre por haber hecho el remake de Galáctica, pero esta es un poquito más importante por historia, por récords, por importancia, por peso histórico, y porque lleva con nosotros más de 50 años. Y a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe que estoy hablando de Doctor Who. Que he cogido algunas de las ediciones que tengo por ahí, que no son todas, porque por aquí tengo más. De hecho, ahí están los especiales de la temporada 6 en Blu-ray, y he traído dos de mis doctores favoritos, Matt Smith y el mejor, David Tennant. Esto es un regalo de cumpleaños maravilloso que me hicieron, porque es la tercera temporada en Blu-ray en Steelbook. Y esta es una de las que me he comprado en mis viajes a Londres, por comprarme esta por tal inticular de la temporada 5, del cambio de serie, porque hubo un cambio en esos años, como siempre lo ha habido. Doctor Who, por si no lo sabéis, y estoy de nuevo, voy a jugar mucho con lo que yo recuerdo de memoria, así que por favor, disculpadme en algunas lagunas históricas que pueda tener con el personaje y demás. Ya sabéis que es una serie que es original en los 60, que dura hasta el año 89, serie en el momento en el que el personaje, después de más de 30 años en acción, tiene que aparcarlo, porque la audiencia baja enormemente. Posteriormente hay una película para televisión en los 90, con enorme éxito en Reino Unido, pero con muy pobre acogida en Estados Unidos, lo que hace que el revival en forma de serie no llegue a culminarse y tengan que esperar. Durante esos 6, 7, 8 años, BBC busca un compañero de andanzas para producir un largometraje para cines, cosa que no sucede, nunca llega a suceder, con lo cual los espectadores tienen que aguantar un poquito más, hasta que en 2003 se anuncia que de la mano de Russell T. Davis la serie regresaría. Y esta es la serie de la que quiere que Luis que hable, no de toda la historia de Doctor Who, sino que Luis quiere que hable de 2005 en adelante, de las 13 temporadas siguientes. Y no es sencillo porque hay mucha tela que cortar, pero también hay que poner un contexto en la serie. Hay que recordar, yo de niño veía en Telemadrid los episodios de Tom Baker, algunos episodios de Tom Baker, y ya de pequeño me llamaba muchísimo la atención porque era muy, muy raro lo que veía y no parecía para niños en absoluto. Pero la serie, yo me enganché realmente a Doctor Who con Christopher Eccleston y Russell T. Davis en los años 2000, 2005, no sé cuándo llegó a España, tengo el DVD, yo la compré en DVD en 2006, 2007, cuando la editó en España la buena gente de Universal en su momento. Y luego dejaron de editarla, por desgracia. Tengo aquí una mega chuleta que he intentado hacerme porque en cualquier caso hay muchos nombres y muchos detalles de los que hablar. Y no solamente tienen que ver con Russell T. Davis ni con Christopher Eccleston. Pero sí es verdad que la serie con su regreso traía muchas cosas que no sabíamos cómo encajarían en el siglo XXI. Doctor Who es la serie sobre un personaje llamado El Doctor, que es un alienígena del planeta Gallifrey que viaja a través del tiempo y el espacio en su TARDIS, en su navecita tan molona, la TARDIS, intentando descubrir arreglar entuertos, es una especie de Sherlock Holmes de las galaxias, es evidente que tiene muchos detalles de Sherlock Holmes y por lo tanto suele ir acompañado de un humano o una humana o un humano y una humana o dos humanos, depende del grupo que son los companions, los acompañantes, a los que lleva a descubrir el universo, a correr aventuras y al mismo tiempo a conocer todo ese a tener todo ese conocimiento que tiene el Doctor y al mismo tiempo pues evidentemente a salvar algún planeta, alguna galaxia, el mundo, el tiempo, quién sabe, es el Doctor. Tiene sus grandes villanos como The Master, el maestro, como los Daleks, por supuesto, los más icónicos de todos, aunque su archienemigo sea el maestro, los Daleks son sus grandes enemigos, los Cybermen, los Weeping Angels que son de mis favoritos y son terroríficos y tienen algunos momentos maravillosos y todo eso viene de la mano de un grupo de guionistas que decidió rescatar a la serie cuando nadie, nadie lo esperaba. Doctor Who siempre ha hablado de temas muy universales como son la justicia, la lealtad, la igualdad, la lucha contra la opresión, pero siempre ha tenido un puntito, un tono siniestro en la propia historia del Doctor. Dicho lo cual, pues si alguien no ha visto la serie, hasta aquí puedo leer la serie, voy a desgranar con spoilers, yo no me acuerdo de todo lo que ha sucedido en Doctor Who ni podría, aunque él me esforzase, por lo tanto, no voy a desvelar todo lo que sucede en la serie, pero sí, voy a hablar de spoilers, de muchos spoilers, yo imagino que Luis, que por algo me ha pedido este vídeo, no tiene ningún problema y seguirá la serie al día y será uno de los muchos fans que ahora pueden disfrutarla en Amazon Prime, por cierto, porque en España dejó de editarse y aunque pudimos verla durante un tiempo en Syfy, luego, bueno, eso es harina a otro costal y es muy triste y lo mismo comentamos un poco, pero bueno, sea como sea, la serie está ahora en Amazon Prime y no sé si también en Netflix, no sé hasta qué episodio ni creo que en Amazon Prime creo que está hasta la 11 o la 12 o la 10 y estoy hablando muy de memoria. La serie la pueden ver allí, pueden disfrutar de ella, pueden disfrutar de los especiales, pueden pasárselo pipa y volver entonces y hablamos de todo lo que ello implica. Russell T. Davis quería regresar, hacer regresar la serie y darle un tono todavía un pelín más adulto. siendo una serie como es para toda la familia una serie de sábado para disfrutar una serie de gente alrededor de una tele para pasárselo bien con aventuras el toque siniestro que tiene la serie en muchas ocasiones el toque de terror los temas adultos que trata creo que incluso en torno al doctor y al romance especialmente en la temporada 2 con el personaje de Rose que es para mí la gran historia de amor de Doctor Who y que no hay ningún problema por admitirlo y aunque seguramente alguno me dirá que bueno como se me ocurre porque si es verdad que hay una cosa que quiero decir y quiero decirla desde el principio porque lo voy a ver o sea se va a ver en los comentarios de este vídeo siendo una serie tan buen rollista y esto me ha pasado personalmente a mí o sea que no es me la han comentado y tal siendo una serie tan buen rollista siendo una serie tan de de un espíritu conciliador del doctor siempre unificando uniendo dando lecciones sobre como salvarnos a todos estando unidos siendo iguales siendo libres siendo inteligentes no juzgando no atacando sin violencia solo con el poder de la palabra me parece muy irónico que parte del fandom de doctor who sea tan 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 tóxico y lo siento en el alma lo digo como lo siento porque lo he vivido en mis carnes o sea cometer un error en una coma o pensar distinto yo conozco a gente que tenía avatares de de uno de los guionistas de doctor who ahorcado porque no les gustaba como escribía yo honestamente para mí eso es llevar las cosas un poquito más allá y no me vale lo del humor creo que hemos discutido muchas veces una cosa es hacer una broma sobre este guionista y tal y otra cosa es desearle a la gente la muerte todos los días eso ya pasa del humor a algo más siniestro con lo cual lo siento en el alma si no les parece bien esta opinión lo siento en el alma si al fandom de doctor who les molesta que opine distinto a ellos yo voy a contar lo que ha sido mi experiencia con doctor who mi experiencia con el doctor con los diversos doctores con el tenz que es mi favorito y que voy a mantenerlo a cabo y espada es el mejor doctor de la historia que es David Tennant y que es Dios interpretando al doctor who al protagonista de doctor who por dios se me ocurre llamarle doctor who que me linchan que es un error que podemos tener simplemente por estar elaborando frases continuamente para mí el mejor doctor es Tennant siempre lo ha sido siempre lo será y tiene algunos de los mejores episodios de hecho la temporada 2 y aquí me lincharán no la mejor es la 4 porque tal no para mí la mejor es la 2 con Billy Piper y con episodios que son honestamente una auténtica maravilla pero no nos adelantemos porque antes de la 2 viene la 1 y en la 1 con este regreso Russell T. Davis que le da ese toque un poco más adulto más siniestro más maduro con ese con ese doctor fiestero gamberrete que es Christopher Eccleston con su chupa de submarino de cuero con sus pintas de haberse salido de un concierto de metálica todo eso nos da un doctor muy rockero muy divertido muy salvaje muy paternal con el personaje de Rose por momentos aunque se nota esa química que va a desarrollarse la temporada 2 y eso es lo que lleva a una serie muy divertida que además en la primera temporada nos presentó al personaje del del capitán Jack el capitán Jack Harness que sería el protagonista de uno de los spin-offs de la serie que es Torchwood para mí también la tengo por aquí en Blu-ray Torchwood la que no tengo las aventuras de Sarah Jane porque no me llama demasiado era demasiado infantil para mi gusto pero Torchwood la tengo ahí completa las cuatro temporadas en Blu-ray sí tengo incluso la de la de Children of the Earth y todo aquello aquel reboot y todas todas las cuatro y Doctor Who y ojalá vuelva a Torchwood por favor y Doctor Who en la primera temporada buscaba asentar su sitio y demás cuentan evidentemente esto es algo que hay que bueno dependiendo de quien lo cuente es distinta la historia pero yo he oído varias versiones de esto pero la oficial no la oficial la oficiosa entre comillas es que Tennant que Eccleston que es un actor de cine y teatro ya estaba fichado solamente para una temporada y que era más que claro que solo iba a estar un año y que por eso se había rodado cuando se ruedan las temporadas las series británicas no sé si os habéis dado cuenta que las producciones británicas normalmente tienen seis ocho más o menos episodios y que Doctor Who tiene trece tiene trece porque ruedan durante nueve meses al año porque cuesta mucho rodar episodios de Doctor Who porque estiran muchísimo la producción la exprimen al máximo para dar trece episodios no es nada sencillo lo que se consigue con Doctor Who rodando normalmente en el norte en Gales que es donde tienen los estudios de la BBC y donde se quemaron varios estudios que tenían algunas de las cintas de los episodios clásicos de BBC que hay varios episodios perdidos y por supuesto con esos mimbres y demás permite tener una producción más holgada de medios y más visualmente potente y más episodios pero eso hace que pues lo contaban todos hay que irse trece episodios a rodar allí de golpe y luego la serie un año después se emite se fue anunciada en 2003 se rodó entre 2003 2004 se esteló en 2005 cuando se estén o ya sabían ellos aunque hay un en uno de los Mickey Noff hay una entrevista en la que Eccleston dice bueno no sé si seguiré y tal ya se sabía que Eccleston o ya sabían ellos que Eccleston iba a seguir y antes de que se emitiese la primera temporada ya se sabía quién iba a ser el sustituto de Eccleston ya lo sabían en la producción esto es una de las historias que cuentan y era David Tennant Eccleston se marcha Tenant regresa regresa antes de tiempo débil y demás con un especial divertidísimo con aquello de salten te da un paso adelante muy bien pues que den un paso adelante toda la humanidad al borde de un precipicio y los aliens pero ¿cómo? van a sacrificar a toda la humanidad y ahí explica una cosa muy curiosa de la hipnosis que era que puedes estar hipnotizado pero nunca vas a hacer algo que te haga daño a ti mismo o sea nunca te tirarías por un barranco porque en el momento en el que va a hacer eso el cerebro entra en modo supervivencia y se acaba la hipnosis eso lo cuentan en la serie y me hizo muchísima gracia y llega Tennant y con Tennant y esa segunda temporada tenemos los que son para mí algunos de los mejores episodios uno de ellos escrito por el que luego sería Russell T. Davis es el showrunner durante estas temporadas y el que luego sería showrunner de la serie que es Stephen Moffat el odiado Stephen Moffat ese hombre maligno que ha hecho cosas tan malas como crear la serie Sherlock junto a Mark Gatis que también era guionista de la serie actor y guionista pero Moffat tiene uno que para mí es maravilloso esta segunda temporada tiene para mí los mejores episodios pero hay tres hay cinco que son para mí legendarios de la historia de la ciencia ficción en televisión uno es The Girl in the Fireplace la chica en la chimenea en el que encuentran esa chimenea en el espacio que le traslada a la Francia revolucionaria a hablar con Madame de Pompadour y a la que ve crecer de ser una niña a convertirse en mujer y enamorarse de ella y tener una relación con ella me parece uno de los episodios más me parece una de las historias más tristemente contadas de una forma más bella que he conocido yo de verdad si no lo conocéis es un episodio que es un 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 feeling es un episodio de relleno entre comillas no sigue tanto la historia de lo que está pasando de hecho la relación de Rose y el doctor que está evolucionando esa temporada en ese episodio están casi separados todo el tiempo y y tiene a la maravillosa Sofía Miles como como Madame de Pompadour es precioso es tiene momentos muy terroríficos porque toda la segunda temporada los tiene y y me parece de una de una belleza de verdad es 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 una es una joya es una joya de episodio porque nunca cae en lo en lo ñoño en lo edulcorado sino que siempre lo lleva por el camino de lo de lo trágico de lo triste de lo del tiempo perdido de dejar pasar las oportunidades de hacer que el tiempo desaparezca de que incluso el señor un señor del tiempo como es el doctor no puede hacer nada por evitar que las cosas pasen ya sabéis que la TARDIS que es esa cabina de teléfonos de la policía es como bueno es puede viajar en el tiempo pero en este caso no podía arreglar lo que había sucedido y el doctor que podía o no quería regresar a ese tiempo vivido es un episodio de una belleza enorme y luego tiene para mí otro par de episodios que son maravillosos que es estoy buscando el planeta imposible con su secuela el pozo de Satán es una historia de terror es una historia de terror en plan alien casi en plan alien más que alien voy a corregirlo es horizonte final con una estación cerca de un lugar que es imposible que exista que puede ser el pozo de Satán siempre llevado al límite son dos historias es una auténtica maravilla de doble episodio son dos episodios que me parecen brutales y es toda la magia y estoy hablando de mis favoritos de nuevo esto no quiere decir que sean los mejores y luego tiene el propio Russell T. Davis nos dedicó el final de la serie de la temporada que es la marcha de de Rose la desaparición de Rose en ese mundo doble uno de los finales más tristes de la historia que además posteriormente se corregiría con la presencia de un nuevo doctor que se quedaría con ella que era un Tenant pero ese era el Tenant es que es muy muy complicado Tenant era un doctor jovial divertido activo Alon si brillante muchas veces pero también muy humano muy muy humano mucho más humano que Eccleston mucho más infantil que Eccleston incluso pero cuando tocaba la hora la verdad era brillante la serie 3 y la serie 4 a mi me parecen o sea de verdad me encanta la serie 3 y la serie 4 es Tenant y la serie 3 además tenemos al máster de John Sim y tenemos mil cosas más y me parece una auténtica delicia y me parece que es coge muchísima fuerza la serie y tiene episodios maravillosos pero fuerza mucho para mi gusto la relación con Freeman de Roman y eso no me gustó ni un pelo porque no sé lo que querían contarme ahí veníamos de Rose y yo echaba de menos a Rose y no terminó de encajar yo sé que ellos mismos se dieron cuenta y de hecho cambiaron al año siguiente volvieron a cambiar de de protagonista femenina de acompañante fue Catherine Tate con la que se estableció un protocolo de no romance de de camaradería bromas humor tenía mucho de scruval comedy pero sin romance era muy divertido y sé que la gente considera a Catherine Tate a su acompañante como la mejor companion de David Tennant yo no no estoy nada de acuerdo con ello pero tuvimos episodios con Kylie Minogue y todo y nos dieron algunos de los momentos más divertidos de la serie y nos llevaron a los specials a a la serie de especiales que se produjeron posteriormente entre dos años porque Tennant no podía participar ya en las o sea se supone que iba a estar una temporada más David Tennant es el que más tiempo ha hecho de la nueva generación el que más episodios ha sido el Doctor lo fue en 39 episodios igual que Matt Smith pero lo fue además en tres especiales y otros cinco o sea en total 47 más el día del Doctor el especial de 50 aniversario 48 ocasiones que no son pocas Matt Smith que le sigue de cerca lo hizo en 45 creo que fueron si creo que son 44 son 39 3 especiales más 2 especiales creo que son 44 o 45 ocasiones y y estos especiales tenían cosas muy muy curiosas yo recuerdo uno con con Michelle Ryan muy muy divertido y de nuevo la aparición de John Sim y demás estaban muy muy bien los especiales de 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 David Tennant que supusieron ya la despedida porque hubo la regeneración y la llegada del nuevo Doctor que era Matt Smith Matt Smith lo tuvo para mí es el que más difícil lo ha tenido de largo de largo y lo admiro un montonazo porque Matt Smith tenía que sustituir a David Tennant que era adorado adorado enormemente por el fandom adorado de forma impresionante o sea Eccleston molaba y tal pero tal y como adoraban a a a David Tennant no no había no había comparación posible Tennant había dado algunos de los mejores episodios de la historia de Doctor Who era el Doctor perfecto con su traje y sus zapatillas deportivas con su con su aspecto despeinado y su figura espigada y todo eso y con su evidentemente con su destornillador sónico como todos los doctores pero y encima con el máster y con la despedida y con los Daleks y todo todo había sido que además en esta nueva serie vimos cómo era un Dalek por dentro perturbador Matt Smith lo tenía muy complicado y salió victorioso salió muy muy victorioso creo que en gran parte primero porque su Doctor es totalmente alocado disparatado bizarro como su propio aspecto físico Matt Smith tiene un aspecto físico muy particular muy peculiar muy único y por eso su personaje su personaje la forma de acercarse a él es tan brillante tan distinta a todo no está no es Tenant y eso es una ventaja ni quiere serlo y eso es una ventaja pero no está a la altura de Tenant tampoco y no pasa nada por ello él se defiende él nos da a los Pond los Pond son maravillosos buscan no haber romance entre los Pond y que no haya una lucha romántica de si el personaje Karen Gillan nos da Karen Gillan los fans de Guardia de la Galaxia y de Marvel no sabéis lo que tenéis que agradecerle y aunque el personaje de Arthur Darville de 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 el otro Pond el marido no está igual de bien que Karen Gillan porque era un poco soso la historia romántica aquí siempre tira con el personaje de River Song de de Alan Skinstone que era una actriz a la que británica la que todos conocíamos por urgencias y que aquí se desató como algo divertidísima excéntrica y que tenía una relación muy muy particular con el doctor que nunca entendíamos del todo y que dejó muchos flecos y muchos secretos pero que nos explicaba algo muy importante y creo que muy interesante acerca del nombre del doctor por qué no conocíamos el nombre del doctor quién era realmente el doctor el doctor había sido padre en el pasado había estado casado resulta que sí había tenido familia es muy muy peculiar y sobre todo nos da uno de los finales más tristes y más desoladores que es el de la desaparición de los Pond con con los Whipping Angels yo creo que es uno de los momentos que más me han sobrecogido porque es triste pero además es terrorífico porque los Whipping Angels son unos bichos que no tiene mucho sentido lo que te cuentan de ellos son unas estatuas de piedra que se mueven cuando tú no les miras y que si te tocan todo desaparece de la existencia y es muy muy o sea es muy puñetero porque es el en cuanto a Barbades están ahí y ya aparecían con David Tennant en un episodio terrorífico que tuvieron que rodar que el protagonista era uno de esos episodios que era de relleno también porque no era Tennant y Piper aparecían en un vídeo solo y creo que era con Billy Piper también pero no aparecían más y esto nos llevó esta saga nos llevó a la aparición también de Gina Lewis Coleman maravillosa y además al episodio del 50 aniversario el día del doctor en el que se presentaba la nueva encarnación del doctor bueno una antigua encarnación del doctor que era John Hart el mítico John Hart que era el doctor de la guerra ya sabéis que los doctores van numerados desde The First a The Tenth que es David Tennant The Eleventh que es Matt Smith The Twelve que era Peter Capaldi el siguiente y por supuesto The Thirteenth ahora que es Jodie Whittaker pero había un problema y es que al inicio de la serie en un momento determinado había dicho que el doctor solo podía regenerarse el doctor se regenera por eso cambia de rostro cuando está en una situación extrema su cuerpo se regenera y se convierte en un en algo distinto en aspecto distinto en las primeras dos encarnaciones del doctor no estaba todo explicado pero a partir de la tercera se explica pero se dijo que solo había doce sin contar con que la serie podía durar como está durando con lo cual cuando llegásemos al doctor número doce ¿cómo iba a explicarse? a partir de con Matt Smith se explica que iba a haber un nuevo ciclo de regeneraciones empezaba y que con lo cual tendríamos doctor ilimitadamente que no desaparecería tras el decimotercer doctor y eso nos permitió conocer al doctor de la guerra al guard doctor al de John Hart en ese episodio que a mí me dolió un montón porque yo fui a ver el alcine y todo y malo que estaba con fiebre y todo y me dolió un montón porque yo iba al episodio volví a Tenant y volví a Billy Piper y estaba Matt Smith y Gina Lewis Coleman y yo esperaba no solamente la confrontación pero esperaba un reencuentro entre Billy Piper y David Tenant y no lo hubo y estaban ahí y no podían verse ella podía verle porque es como una especie de fantasma pero él no puede verla a ella y era tan puñetero era como tío déjanos cerrar ese capítulo por favor que haya un cierre para estos dos y es maravilloso el resultado pero a partir de aquí para mí llegan los problemas en Doctor Who llega Peter Capaldi a partir de la séptima temporada en la octava con Gina Lewis Coleman que me parece una companion maravillosa maravillosa de verdad pero creo que Capaldi no fue la mejor elección y yo sé que los guiones de Steven Moffat porque además se marcha se había marchado Russell T. Davis y se queda Steven Moffat como showrunner yo sé que la gente odia a Steven Moffat y sé que los guiones no estaban precisamente a la altura no exprimían todas las capacidades que tenía Capaldi estaban aquellos episodios me parecen geniales los que tenía con Macy Williams por ejemplo pero pero si es verdad que la serie carecía de chispa y a mí creo que Capaldi creo que es un magnífico actor magnífico actor pero creo que no estaba en su salsa nunca estuvo en su salsa en la en la temporada en las temporadas en las que estuvo él a partir de de la temporada 8 y estuvo 8 9 y 10 y para mí no hubo ni un solo episodio que recordase de verdad ninguno o sea me siento totalmente a partir de ahí yo sentí un desapego con Doctor Who un desapego emocional veía la serie veo la serie pero ya no me no me produce la sensación de emoción de alegría que me producía con Eccleston con Tenant y con Smith y mira que tenía una buena comparión pero nunca logré encajar con ese tono un poco más cascarraspias un poco más cansino un poco más agotado de todo del bueno de Capaldi que me parece un actor sensacional pero creo que no estuvo no tuvo el respaldo que necesitaba detrás y entonces llegaba el gran cambio que era la presencia de Jodie Whittaker Jodie Whittaker era algo que desde los 80 se llegaba mencionando que por qué no una regeneración nos iba a dar una doctora a una doctor mujer y con Whittaker sucedió Whittaker que había sido compañera de reparto y amiga de David Tenant en Broadchart y que incluso ella cuenta una historia muy divertida de cómo se enteró de que le habían dado el papel y cómo lo hablaba con Tenant y demás y cómo él lo sabía antes que ella y está muy divertido y Whittaker lo tenía todo de nuevo y encima un cambio Chris Shibnall el creador de Broadchart que es una serie policíaca sensacional se hacía cargo de Doctor Who lo cual era como wow que bien o sea ya Moffat se ha ido ya no está el hombre al que odiáis y vuelve doctor doctor con una mujer y los primeros episodios el éxito fue arrollador la serie que con Tenant había alcanzado su pico con Eggleston había sido también una burrada la recepción con Tenant había alcanzado su pico y se había mantenido enormemente bien con las dos primeras temporadas de Smith si es verdad que la tercera empieza a decaer un poco pero los dos especiales tienen un éxito brutal sobre todo el 50 aniversario pero la marcha de Smith con Capaldi la serie empieza a decaer en audiencia y con Whittaker consiguen un efecto rebote y la serie sube mucho pero empieza de nuevo a decaer y de hecho las últimas cifras ya son inasumibles para la serie y es una pena y yo espero que después de dos temporadas muy flojas despierten y despeguen porque Whittaker es la opción perfecta para ser la doctora no solamente su tono desenfadado su ropa su aspecto su forma de encarar al personaje pero dale guiones por el amor de Dios Chip Nail dale guiones dale algo a lo que aferrarse no me jorobes al personaje no me hagas que que el personaje sea un fracaso porque no le estáis escribiendo bien los guiones eso sería lo más triste que podíamos encontrarnos así que por favor espero que haya un cambio en esa dirección ahora ha habido un cambio de de companion tengo que mirar el nombre de nuevo porque no me acuerdo de los de los buenos amigos que salían con ella es que o sea me cuesta recordarles porque son no voy a decirlo porque luego me odiará la gente pero genéricos es poco genéricos es poco mira los especiales de Tenant que fueron con Russell T. Davis todos escritos Euroslin uno de los más importantes directores de la serie hasta la marcha de Tenant y estoy buscando a ver si encuentro 12 Jodie Whittaker Chris Chibnall tomó el relevo me dolió en el corazón y mira joder si volvió hasta Jack Harness y el Master lo que si es verdad el maestro o la maestra en este caso de Michelle Gomez en la época de Capaldi molaba mucho era una villana muy interesante porque a veces no sabíamos si era una villana o no van a introducir a John Bishop a Dan como nuevo companion y la temporada va a durar 8 en vez de 10 episodios debido a la pandemia y eso es lo que nos deja Doctor Who y eso es lo que nos deja esta historia llena de aventuras de fantasía de elementos icónicos la TARDIS el screwdriver la banda sonora la música de Doctor Who y ese sentimiento de aventuras de diversión de magia si es verdad que se le notan las costuras porque es una serie que está hecha con muy poco dinero en comparación con las grandes superproducciones norteamericanas y si es verdad que es una serie que viéndola es imposible no decir que la inspiración para para el ministerio del tiempo es Doctor Who no pasa nada no hay que enfadarse y molestarse nos ha influido una de las mejores series de ciencia ficción de la historia perfecto lo que pasa es que hemos hecho algo distinto algo más nuestro pero está ahí la influencia y la influencia está en un montonazo de series y de películas norteamericanas y anglosajonas que tratan el tema de los viajes en el tiempo hemos visto a William Shakespeare por ahí rondando hemos visto grandes figuras históricas a través de los ojos de pompadurgo hemos dicho la reina Victoria que es muy divertida su presencia a través de los ojos del Doctor y de sus compañeros hemos visto como con Eggleston intentaron contenerlo un poco más dentro de la Tierra con viajes en el tiempo pero dentro de nuestro planeta para luego para hacer y luego ya dar el salto a la ciencia ficción más loca y viajar a los rincones del universo todo eso estaba ahí y todo eso sigue ahí lo que a lo mejor y esto es una opinión personal de nuevo necesita la serie descansar yo miraría a ver si no le viene bien descansar un par de años o a ver qué tal le ha sentado esta ausencia con el COVID y ver cómo regresa porque si no al final la serie la gente se va a cansar del todo y va a desaparecer y sería una pena porque de nuevo es una de las mejores series de ciencia ficción de la historia el regreso estas nuevas temporadas para mí de la 1 a la 7 son las mejores temporadas de la historia de Doctor Who y sigue siendo una de las series más importantes de todos los tiempos así que que yo amigo Luis espero que este vídeo te haya gustado lo hayas disfrutado a los demás ya sabéis le dais a like os suscribís nos contáis lo que queréis tenéis ya la revista en el kiosco con ese especial de los años 80 os lo recomendamos un montón además póster de la Liga de la Justicia que no se diga y poco más que decir Luis muchísimas gracias por hacerme recordar Doctor Who nada más que deciros like suscribiros nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro pósters todos los meses búscala en tu kiosco